En Baja California, las cuentas claras. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano autónomo que revisa las cuentas públicas de todos los estados, municipios e instituciones que reciben recursos públicos de la Federación. Los gobiernos están obligados a presentar toda la información y documentación que se requiera. Esta revisión garantiza que todo el recurso se aplique correctamente y conforme a la ley. Los auditores acuden a los estados y si se requiere información adicional, se da un plazo para atender las observaciones. En Baja California, como ocurre en otros estados, se han hecho observaciones por las revisiones anuales que ese órgano realiza, sin que esto signifique que no se haya aplicado el recurso o se haya desviado. No hay ninguna investigación extraordinaria. En base a las revisiones de los ejercicios fiscales 2012 al 2017, Baja California está en el lugar 9 nacional en cuanto a montos observados por debajo de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Chiapas. Las cuentas claras. Las observaciones que se realizaron a la cuenta pública 2016 de Baja California ya se tendieron casi en su totalidad y fueron presentadas a la Auditoría Superior de la Federación. Que no te confundan, en el gobierno de Baja California no hay desvío de recursos. Por el contrario, se cumple de manera puntual y precisa con la rendición de cuentas y con el principio de transparencia. Para mayor información consulta la página www.transparenciabc.gov.mx